bueno el aire cobra vale este juego iba a proponer a las park porque yo digo para las para que jugarlo el chucky este año creo que ya salió o lo soñado yo no sé si ha salido yo creo que no pero es un clásico de amstrad no sé yo en qué está hecho pero de droga en basic creo que no es por el tema de la física está muy bien implementada tiene inercia de helicóptero es muy simple de ni menú empezamos el juego y tenemos este helicóptero que tenemos que rescatar a esas personas de las gigantes tenemos que llevar fijaos el tamaño de las personas el problema del juego porque tiene mucha inercia el helicóptero sin balas que no veas y hay que tener cuidado con la velocidad fijaos recogemos a este nos vamos o sea y para poder parar el helicóptero hay que corregir entonces yo creo que es un juego muy chulo está muy bien es muy adictivo la verdad que voló bastante complicadísimo es complicadísimo manejar el helicóptero el helicóptero mola mucho es muy adictivo muy simplón pero joder es que estos juegos son de esos que te quedas y ahora y ahora a jugar no hay que esto hay que esto es complicadillo es complicadillo este aircobra pero es un juego muy chulo tiene una vida y eso es lo que hay ahora este tipo de juegos donde la jugabilidad es la esencia pues del juego está ahí es adictivo así y es nada más nada más que esto conseguía el racco y salvar mucha gente a un juego con poca profundidad pero para competir joder es que esto tica un montón o sea en serio probarlo aunque no salga elegido para el reto probarlo porque va a molar mucho por cierto que a partir de la semana que viene el toki pues ya se puede elegir un jugador está un juegazo a todos los niveles este también es como tú dices no se está redibujando constantemente por ser por padeo esto es una obra maestra lo jugamos ya hicimos un amstar contra el mundo el año pasado pero no subí cárcelo más pues vale pues yo soy vale vamos a jugar a este no lo voy a echar a suerte yo retiro mi candidato este juego es que mola muchísimo tienes este juego para terminarlo hay que darle tras vueltas vale en la primera pues tenemos a los pollos estos que dicen que son gallinas pero para mí que son avestruces vale tenemos a los pollos después de la segunda vuelta cuando creo que son cinco fases cuando terminamos y hostia me ha salido mal el truque bueno cuando usted se ha comido el piste cuando terminamos la primera vuelta el patito porque para mí que es un pato eso no un pollo en la segunda vuelta sale el patito ese o el pollo ese a por nosotros con cierta inercia y luego en la tercera vuelta son los y en la música dios que recuerda el piste y luego en la tercera son las dos cosas a la vez tengo el marcador hecho por ahí el chukiak y el polivision lo voy a proponer para la semana que viene yo tengo que tener un chukiak seguro por aquí y bueno ahora mismo voy a ver pero lo voy a intentar arreglar vale te salta la notificación pero no puedas entrar el discorpo espérate un segundillo si tienes tiempo espérate un segundillo bueno vamos a fijar en destacado vale mañana me voy a poner con el tema de las puntuaciones tengo yo que hacerlo y un poco como website de línea lanzamiento en diciembre a bueno mira pues hay una novedad está claro que lo tiene medio acabado bueno ya hemos hablado del hiper drive que es el primer juego que es el primer juego de rey drag de rey drag que ha hecho mágica y un montón de juegos interesantes para amstaz de pc para spectrum y creo que también no sé si hizo algo para msx y este es su primer juego de mata marciano que tiene muy buena pinta tiene unos gráficos ya tiene experiencia entonces conoce la máquina y sabe más o menos a qué atenerse y oye pues tiene buena pinta el juego es una especie de de ballet gel pasa que un poquito a un nivel un poquito más bajo ya sabes que en amstrad tiene un juego llamado dragon attack que es una auténtica maravilla uno de los mejores juegos de amstrad cpc pero de largo pero un género muy concreto no del género de de el ballet gel el infierno de bala yo creí yo creí que era lluvia de bala pero no enfierno de bala pues chulísimo mucho de buena pinta no sé yo si será un balancel pero tiene buena pinta y bueno pues vamos a ver la página bueno pero es que alguien tiene que perder espero que el sevilla pueda ganar que sea su último partido cuántos partidos queda quedan dos partidos no bueno para si gana estos dos últimos partidos y quién sabe a lo mejor pasa no todavía tienen posibilidades creo de un par de semanas un par de semana de otra semana estrenan en el god of war ragnarok tiene buena pinta pero bueno ya lo jugará más del juguéramos el primero también no tenemos que jugar en directo ya a ver hay alguna cosita más por aquí para la manta de pinball en pinball expo roger se dio una conferencia a la que asistimos y lo mejor fue el anuncio de la película de su historia el mago del pinball en 1976 ayudó a anular la prohibición de pinball de nuevo york oye esto una historia muy interesante lo de los tiempos en la película cuando es y esta película existe esta película un documento a ver el pinball igual que a las tragaterras y todo lo que eran recreativos todo aquello se hizo una especie de ola de puritanismo donde se prohibieron el pinball se era como el demonio era como sataná era una cosa muy extraña y a ver en los videojuegos han tenido muy malas formas pero es que los pinball directamente los prohibieron en algunos estados en eeuu valga la redundancia sea una cosa súper curiosa que igual que pasó con el alcohol pues los pinball estaban prohibidos y yo creo que esa historia interesante de cómo se puede ser tan hipócrita no hablar de libertad hablar de de tener muchos derechos y tal y sin embargo prohibir algo no sé por qué premisa no sé qué premisa yo creo que algo muy de pero vamos a verlo porque está hecho los cartelitos dice nuestra aventura usa ha sido increíble hemos estado en la pinball expo de chicago hemos visitado la feria así como algunos de los mayores fabricantes de pinball en la actualidad y esto es lo que ha pasado museo del recreativo dentro y luego vamos a echar un vistacillo dice en primer lugar nos hemos llevado el libro bola extra dedicado para hacer entrega a algunas de esas personalidades más reconocidas dentro del sector del pinball una obra creada por sus algora que ya está a la venta y que en usa ha quedado han quedado maravillada pues que está chulo ya que chulada no como rico oye dice que dice después fíjate que no está muy chulo mola mola es que hoy en día más que libros se hacen pues pequeños agornos son auténticos obras de arte chiquitica 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 dice repones que como propietario de la compañía jersey pinball una de las grandes compañías de pinball en la actualidad con trabajos tan impresionantes como el pinball del ganser roses para jack vale le dieron el libro a la autopromoción mira que feliz es esta está súper contento bola extra y el librete mola eh mola bastante vale a ver qué más vamos a seguir también hemos podido hablar con martín ayub uno de los grandes jugadores internacionales de pinball que además es editor de los medios de mayor referencia del sector pues no sé no sé quién es este hombre yo no conozco estas personalidades son todos muy contentos son todos muy felices ahora pinball no enseñan ni uno están presumiendo de personalidades dice el diseño parte importante por eso no nos dejamos no nos dejamos sin saludar y nuestro amigo diseñador de juegos y mesa de pinball como tron de the lord of the ring y la recién creada james bond en 2022 un abrazo george que está diseñador muy rico oye que allí en estados unidos para atrás puedes vivir de casi cualquier cosa que hagas bien cualquier cosa que hagas bien estupendo por cierto en breve se va a lanzar la película sobre esta historia única en la que roger shape cambio en la forma de ver el pinball haciendo que se dejará de ver como una máquina de azar a pasar ser visto como una máquina de juego esto es historia de la buena no conozco a los actores pero tengo aquí un montón pero esta es la película no de la que hemos visto el protagonista real que la hemos visto antes dice dentro de la pinball expo pinball expo también hemos saludado a verdaderos maestros brian allen es uno de ellos su diseño son pura pasión como el diseño del póster de pinball expo cómic no no el póster es una flipada está muy muy chulo muy muy molón poder que flipada que trabaja va muy bueno es muy bueno es que hay más interesante leche no enseña ningún pinball en una esfera de pinball joder se ven al fondo de la foto de este museo del recreativo podría podríais haber hecho fotos de los pinball mangurriana no no se ve ni una foto a hacer joder han presumido de las personalidades que no conocemos nadie pero los pinball hubiese estado guay que le hubiesen hecho alguna fotito pero bueno bueno anunciar una película lo que yo no sé en dónde tiene que estar interesante si hacen un buen guión pues está interesante porque va más de cómo es el ser humano que de otra cosa una pues muy interesante hoy de miraba lo hemos descubierto a través del twitter habrá que estar atento dice a ver veremos metro por la tierra hace juegazo juegazo un juego que marcó y dejó y dejó y dejó huella cuando sabes que llegó la hora que le pasa a este dice cuando sabes que llegó la hora hostia este está jodido ese está jodido hostia hostia en la cara que pone de agobiado hostia esta jodido una ola pero esa ola cuántos metros tiene siete millones de metros pero y esta ola estos montajes eso es de verdad pero clase de ola esa cuántos metros tiene esto ya se ve súper pequeño a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete yo creo que son 17 metros 28 metros de altura con dos cuantos metros de altura tiene esa ola será la perspectiva no que están desde un acantilado alguno pero no se ve muy no sé cuánto pueda tener eso qué barbaridad bueno aquí tenemos exactamente la noticia por rop 33 dice aquí hay alguna información sobre este proyecto ya está desde 2010 no joda el toki conversion o sea este proyecto lleva tantísimo tiempo activo hostia yo no sabía tiene nueve páginas y en principio interesante que desconocía que existiera dicho proyecto seguimos espectacular realmente espectacular pero esto se está desarrollando simplemente son ideas me encantaría que fuera real si se ha hecho real después de 10 años o de posible si ha tardado en hacer esto no seguramente lo cogería un grupo y después lo soltaría lo cogerían los gp maitre gp y el otro componente que no sé que no me acuerdo cómo enseñar posible juego de toki 2018 esto es a ocho años después hacíamos que empezaron muy prontito pero muy prontito a la publicidad del juego fijaos en 2018 que hicieron hasta un trailer y luego hicieron también una especie de folletillo que tiene su página web no toda la página web a ver esto es fijaos desde el principio que le gusta mucho darse publicidad que guay me alegro que se hayan dado cuenta de que no están solos en el mundo y lo hayan hecho multilingües pena del trabajador que se lo haya se la ha jugado alguna vez para esto de 2018 he quitado algunas imágenes son nomás como siempre ahí está a la que cae el tío fijado que hablaban del 2018 pero el gameplay era el recuerdo yo que era el primer nivel y no tenían acabado yo creo primer nivel nuestra primera versión en 1992 así hubo hicieron una versión para el toki en 1992 oye pues muy rico esto es que llevan en su vida todo o sea habrán pasado se habrán casado habrán tenido hijos y habrán estado trabajando en esto pues ya veamos luego el trabajo que tiene que tiene todo esto que mucha gente enseguida hace una crítica muy fuerte pero podría ser así podría ser pero es que todo cuesta mucho trabajo pero muchísimo trabajo y muchísimo tiempo que habrán gastado de su vida y de su familia estamos hablando de 2018 estamos a 2022 y todavía realmente no lo han liberado y fijaos que es liberarlo o sea que no van a recibir tampoco una compensación económica mola la animación del mono y fijaos con mucho es comprensible tanto por la parte del que produce como de la parte del que recibe no que dice pues sí precisamente se me olvidó poner el último vídeo por aquí mola la animación del mono aunque por las capturas anteriores pensé que estaba en un estado más avanzado supongo que aún habrá que esperar bastante tiempo pero pinta bastante bien gracias por el vídeo según dijeron haciendo el mate y fighter que es una especie de street fighter pero con los con los luchadores cabezones y no entendíamos yo tampoco entendí mucho digo esto que es lo que tiene que ver pero si hay una especie de desarrollo desde hace años que no saben ya estamos a trabajar como con el ghost goblin la gente es muy crítica no estamos haciendo también un remake de vigilante eso es lo que yo digo a ver y gp sacaron dos o tres juegos anunciaron dos o tres juegos entre ellos el vigilante que tenía muy buena pinta la verdad y no sé por qué de eso ya no se sabe absolutamente nada hacen unos anuncios un anuncio muy entre comillas pretencioso que claro uno se imagina yo que sé lo que se imagina sabe poner teaser el teaser del toki que son graciosos esto creo que era el toki y no creo que es el tercer nivel no el segundo no yo creo que la musiquita seguramente la habrán tenido que limitar un poco pero bueno creo que se vuelve a ver siguen por buen camino vale aquí presentaron una nueva beta en dos mil veintiuno que tiene muchísimo trabajo esto exclusivo troki esto es dos mil veintiuno a ver que más que más ha sido un proyecto largo habrán habrán trabajado un montón a ver el juego a nivel de gráfico de animaciones con permiso de ghost goblin va a ser de los mejores que vamos a ver en cpc mucho tiempo hasta que salga street fighter 2 y el vespertino street fighter 2 yo no sé por qué tienen tanta esperanza con street fighter 2 esto no destructiva pero bueno a ver sacaron un pequeño teaser también en septiembre un par de más o sea que ya estamos más cercano a la fecha actual vale nada aquí no se ve nada aquí era la fecha de cuando iban a sacar el juego toki cpc pronto será una realidad esto de cuando es de octubre bueno ya estamos en el mismo mes este y bueno y aquí ya está bueno como veis el proceso ha sido largo y un montón de vídeos espérate vamos a poner el canal de ellos este era el teaser de la muchacha no dando vueltas ah no que la banda sonora ah mira han sacado la banda sonora está aquí la banda sonora para nada le vamos a dar un alright alright oye la música está muy chula ahora vamos a ver tercer nivel si tiene música o no o a ver por cambio han pasado el tercer nivel se supone que completo está chulo está chulo se ve que han tenido que habrán tenido que bajar la calidad de la melodía para ahorrar pero fijaos eh fondo animado va pantalla a pantalla pero una flipada hubiese sido un super hit de su momento eh fijaos los zambos 6 niveles cuantos niveles tiene el toki como mola eh todos los jefes música de todos los jefes y sorpresa pero si pero a ver a ver a vuelo multimedia si llevo casi una hora y media con un nivel con un único nivel muchísima gracia lo subiré muchísimas gracias muchísimas gracias todas voy por la calle así mañana No, 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 no Santo avance Sí, 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 sí I think I'm in orden Te odio, te odio. ¿Quién ha puesto la música a este juego? ¿Quién ha puesto la música a este juego? Como lo odio. Te odio. Tú, 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 tú. ¡Quieto ya! La última más. ¡Muere, araña del infierno! ¡Me la puta! Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¡Quieto ya! A ver, ¿me lo ha cargado? Sí, me lo he cargado. Me lo he cargado. Vámonos, vámonos. Hop, hop, hop. Tú, tú, tú. ¡Le ha pasado! corre 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 morí malditos murciélagos verdes ecologistas morir muere pájaro maldito era el último de especies ojalá no vuelva a revivir y si esa araña no aparece baza el spray se queda ahí medio invisible pero vamos no es nada grave falta mono maldito bien maldito mono mono de mierda ahora a ver si nos cargamos al hostia me ha matado pero porque injusticia está oye mañana vuelo multimedia está viendo la casa la casa del dragón de house of dragon mañana voy a hablar seguramente bueno había quedado con paul pero yo creo que era el jugador cuando le ha quedado voy a hablar me gusta me gusta todo 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 chimpó chimpó por qué bien no ha muerto ha muerto sube 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 vale suerte vamos tener suerte quieto quieto mañana estaré viado con mi nueva rx 6500 y la nueva psv espero tener un día entretenido si es la 6500 guay a ver si llegó qué buena lección sí 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 ahí podemos poner gráfico ah vale a ver si llegó ahí está a ver, dice disparar a la atrapa yo voy a disparar a la atrapa pero si le dispara a la atrapa no, no, no 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 no, hostia, es que me equivoco que dolor, que dolor bueno, bueno, pues ya está lo he intentado a mil veces, que soy muy malo soy muy malo, ah, pero si me pone la vida abajo seré idiota aquí está juegazo, vale me ha encantado, canal de youtube lo he compartido antes que conste que yo hago publicidad porque la gente es así la gente es super guay vale apuntado a vacas locas y trae vuestro juego por ahí y la página para pedir el juego vale, visto y luego la página esta, ¿no? en español vale y luego aquí tienen el juego que supongo yo que sacarán tarde o temprano una versión física fijaos bueno, vamos a completar un poco mira, ya te han quitado los niveles mira, es que es igual que la recreativa yo estoy muy alucinado fijaos que cosa más bonita de jugar a ver si podéis jugar en un espectrunch algo de estos malditos espectruñeros nunca tendréis estos espectruñeros y fijaos que cosa más chula que pedazo de jefe lo bien que se mueve todo mira, esa es mi fase esa es mía hayan muerto yo 7 millones de veces y nada visitad la página haced lo que tengáis que hacer con el juego a ver si sacan la versión la versión física no sé si la sacarán tarde o temprano yo estaré informando pero bueno, mira, sí mira cómo se mata ah, en diagonal hay que disparar en diagonal ser idiota hay que disparar en diagonal Google Multimedia mira, tiene efectos de lluvia que cosa más bonita que cosa, que maravilla bueno, pues ya sabéis ha pasado por aquí nosotros lo vamos a dar aquí un favoritoides favoritoides en noticias de la nuestra vale y fijaos que lo tiene todo de la recreativa y fondos animados que es que fijaos que tienen ahí la lava subiendo, bajando una maravilla de juego espero poder probarlo y poder pasarme la mayoría del juego porque ya estoy viendo que el nivel 3 no soy capaz de pasármelo o sea, voy a tardar más en pasarme el juego pero fijaos la fidelidad con la recreativa ah, que este es el primero el primer monstruo es este no, este es el final es de los objetos objetos que nos gustan esos otros Google Multimedia vale, pues estupendo bueno, pues muchísimas gracias por haberme concedido el honor de probar antes que nadie en Toki es un honor es un honor porque es un juegazo fijaos que bonito versión GGP 128 29 de octubre de 2022 ya pues ya sabemos la fecha que no sabía yo la fecha el 29 podemos jugarlo vale vale, pues estupendo ya lo jugaré completo y supongo yo que haré trampa luego con todos los monstruitos y todo fijaos que chulada que chulada flipante es alucinante muchísimas gracias por hacer realidad un deseo que mucha gente teníamos en aquella época vale que me acuerdo yo que salió el Toki no salió para que chulo el efecto del fondo que cosa más molona vale pues venga vamos a retos amstrat